En el capítulo del día de hoy, Dickie Duke Daniel hace una exploración que te pondrá los pelos de punta Pero sus planes se ven frustrados porque su pala, su detector de metales y hasta su camisa desaparecen Recibe una llamada de Beth para alertarlo sobre una criatura que puede estar merodeando ¿Qué será? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Esto y muchas cosas más solo por Dickie Duke y Daniel ¡Uh! ¡Beliteky! ¿Qué son todas esas alarmas? Mis sensores detectan movimiento en las belly pipes Parece que los bellies han invadido México ¡Ay, ay! ¡Otra vez! ¡Qué lío! Vamos a llamar a nuestros amigos de México a ver si saben algo Beliteky, llama a Dariel realizando videollamada ¿Quién es un buen perrito? ¿Quién es un buen perrito? ¿Tú lo eres? Sí, sí ¿Tú lo eres? ¿Eh? ¡Hola, Beth! ¡Hola, Dariel! ¡Uy! Oigo muchos ruñiditos por ahí Ten cuidado que podrían ser rustis ¿Sabes algo? ¿Estás escuchando gruñidos? ¡Ay, mamita chula! ¡No me digas eso! Porque estoy en una exploración terrorífica ¡Chan, chan, chan! Mira, te enseño Esta es la entrada a los tubos de drenaje abandonados Traigo mi pala, mi detector de metales, mi mascota caos y mi... ¡Oigan! ¿Quién tomó mi camisa? Parece que tenéis problemillas por ahí ¿Qué ha pasado? ¡Ups! ¡Perdón! ¡Guau, chaval! Aquí nadie vio nada, ¿eh? Aunque algo raro está pasando Justo lo que me temía No importa Sigamos con la exploración, Beth ¿Sabes? Dicen que aquí esconden muchos tesoros ¡Uuuh! ¡Tesoritos cuquichuli! Y hoy los vamos a encontrar con mi super ultra mega poderoso detector de metales ¡Guau! Y mi detector desapareció ¡Oh! ¡Caos! ¿Dónde dejaste mi detector? ¡Ah! Yo no ché, Darien Siempre estás agarrando mis cosas ¿Sabes, Beth? Mi perro, Caos, es muy travieso Todo lo que ve, piensa que es suyo Es mío, 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 mío Esta vez no fui yo, Darien ¿Cómo que no fuiste tú? Esta huella te delata ¿Esa huella? Esa huella ni se parece a la mía ¡Cierto, Caos! Estas no parecen tus huellas ¡Investigamos, Beth! Cuidadito, eh ¡Investigamos! Un día te voy a traer de exploración Solo que te vas a ensuciar Tomemos nuestra pala, chiquitines ¡Ah! ¡Ahora desapareció mi pala! ¿Qué está pasando por ahí? ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí hay más huellas! Lo mejor será que las sigamos y descubramos a dónde fueron todas mis cosas ¡Ah! ¡Se muere! ¡Se me da gusto! ¡Ah! 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 ¡Qué raro, chiquitines! ¡Siento que alguien nos está observando! ¡Ah! ¡Ahora también mi zapato ha desaparecido! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ayúdame a recuperar mi zapato! ¡Corre bien! ¡Tú de un lado, yo del otro! ¡Espera! ¡Eso es mi zapato! ¡Bum, vale! ¡Te atrapé! ¡Tenías razón, Bet! ¡Roski ha estado haciendo de las suyas! ¡Me lo imaginaba! ¡Pero no me puedo enojar contigo! ¡Porque eres tan adorable y travieso! ¡Segurito te llevarás bien con Bobibú! ¡Nos vemos, Bet! ¡Voy a llevar a Rosti a que conozca a los demás Belis! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Vaya lío que tienen nuestros amigos en México! ¿Tú qué opinas, Belitequi? ¡Mis sensores confirman al 100% la invasión de los Beasties en México! ¡Me lo imaginaba! ¡Espero que nuestros amigos en México puedan atraparlos a todos! ¡Y vosotros, amiguitos! ¡No olvidéis suscribiros a nuestro canal si queréis saber cómo atrapar a los Beasties! ¡Sobre todo ahora que las Belipipes llegan a más países! ¡Y dadle al like si os gustan nuestras nuevas mascotas! ¡Los Beasties! ¡Bemenis! ¡From Belle y Bill! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Gracias! ¡Gracias!